No le sirvió de nada. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Buen balón! ¡Le pega desde ahí! ¡Ahí va otra vez! ¡Qué golazo! Esto es demasiado. El juego se acabó hace rato. Un verdadero animal de Rafinha. Agarró ese rebote y lo terminó clavando. Muy buena reacción. Me gustó cómo definió y cómo remató directo a portería. ¡Y él ha hecho lo! ¡Es un gol! ¡Gracias a, después de 84 minutos, es el número 25, Jadon Tanto.